Hay seres viviendo en las profundidades de la Tierra y estarían ocultos de los humanos. En las últimas horas he asegurado que existen los criptoterrestres, una civilización muy inteligente y bastante avanzada que viviría de manera oculta y secreta en el planeta Tierra. Esto en bases secretas que cada cierto tiempo saldrían y no se estudiarían e investigarían. Ahora bien, tú pensarás que esto es una completa locura y que solo una persona loca o chiflada puede pensarlo. Pero serían investigadores de la Universidad de Harvard y de la Universidad Tecnológica de Montana quienes propusieron la existencia de los criptoterrestres. Eso sí, dijeron que es algo muy especulativo, pero aún así han pedido que se haga una investigación científica para saber si es real o no. Y es que ellos aseguran de que hay indicios de que hay seres inteligentes, no humanos, viviendo ocultos en nuestro planeta, que tendrían contacto con nosotros y hasta caminarían entre nosotros. Pero ¿cómo pudieron llegar ahí y qué tipo de criptoterrestres existen? En primer lugar, los criptoterrestres humanos, los cuales serían de una antigua civilización humana que ya sea para protegerse o porque era mejor opción, decidieron vivir en las profundidades de nuestro planeta y ahí avanzaron tecnológicamente. Estarían los criptoterrestres homínidos, que es una civilización no humana que tal vez fue expulsada de la superficie y comenzó a avanzar en secreta en el interior del planeta. En tercer lugar, los criptoterrestres extraterrestres, seres que vienen a otros mundos, que llegaron ya sea en el pasado o desde el futuro, y se han escondido en nuestro planeta o incluso en la luna. Y por último, los criptoterrestres mágicos. ¿Se habla de algún tipo de ángeles terrestres? ¿O seres que se piensa son irreales, fantásticos? Pero sí existen, como hadas, elfos o ninfas. Los científicos también dicen que los criptoterrestres podrían tener forma humana o en cambio, podrían cambiar su forma de voluntad o disfrazarse. Pero que su verdadera forma, en este caso, sería de algún tipo humano, primate o reptil. No sé, parece broma lo que te estoy platicando, pero según especialistas, si existe la posibilidad. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C y esto es tu Cosmópolis. Déjame en la caja de comentarios tu opinión, tu nombre y tu país para que te mande un saludo.